Ayer, lunes 22 de junio, comenzaron a recorrer la comuna de Arauco los nuevos camiones recolectores de basura, que se adquirieron en forma complementaria al proyecto de habilitación del relleno sanitario Arauco-Curanilaue. Según explicó el alcalde Mauricio Alarcón, los vehículos estarán en marcha blanca hasta julio, fecha en que entrará en operación es el primer centro de disposición final y tratamiento de desechos de la provincia. Hace un tiempo atrás recibimos con mucha alegría los tres camiones que correspondían al programa de relleno sanitario Arauco-Curanilaue, pero que habíamos señalado que por razones de fuerza mayor no podían operar mientras no avanzáramos en el tema del relleno. Hoy día tenemos cifras de esperanza que el relleno iba a comenzar a operar durante el mes de julio, por lo tanto hay una muy buena noticia para la comunidad que a partir de hoy nuestros camiones van a empezar a operar de marcha blanca y que van a ir detrás de los camiones de Servimar para que podamos ir manejando con mucho cuidado los recorridos, los tiempos, las distancias, por lo tanto partimos hoy día en un tema que yo considero histórico que es la marcha blanca dentro de un proceso mucho mayor de mejorar sustancialmente la calidad de la recolección y la disposición de los residuos de toda la comuna de Arauco. A este proceso de marcha blanca se suma la renovada concesión del servicio de aseo y ornato de la comuna por 30 millones de pesos mensuales, que incluye mayor contratación de personas, mayor equipamiento y nuevas prestaciones en sectores rurales y urbanos, como operativos de recolección de chatarra, limpieza de calles, playas y ríos. Además de incorporar tres nuevos camiones al servicio, se incorpora alrededor de 33 personas al nuevo contrato, se incorporan algunos servicios que no estaban anteriormente como el barrio de calles con una máquina alrededor de calles, sumado al trabajo que harán las personas también encargadas del barrio. A esto además adicionamos todo lo que es la limpieza de ríos y de playas de río y de los sectores playa del Araquete, Arauco, Tubul, el sector de Punta Lavapié, Yico y la recolección de basura en aquellos sectores donde no lo hacíamos, que es en sectores rurales, donde vamos a dejar contenedores y vamos a hacer el retiro de la basura y que más incorpora este nuevo servicio operativos de recolección de chatarra, de cartones y de vidrios, como un servicio separado a lo que va a ser este contrato. Además, el nuevo contrato con Servimar, que se extenderá por tres años, considera en caso de insatisfacción en el servicio, multas graves por 40 UFs, menos graves por 30 UFs y leves por 15 UFs, e incluso la caducación del contrato. Bueno, la supervisión municipal va a tener las herramientas, va a tener tres opciones de herramientas para poder controlar estos nuevos servicios, que a diferencia del contrato anterior no especificaba ni siquiera cómo poder cobrar una multa. En este caso, las tres modalidades son graves, menos graves y leves. Las más graves son con 40 UFs por ocasión, las menos graves son de 30 UFs y las leves son de 10 UFs. También, la cantidad de multas, si se acumulan cuatro multas graves durante un mes, son causal de término del contrato anticipado por parte de la concesión, y ocho multas mensuales y son leves. Los camiones, el relleno sanitario y la nueva concesión forman parte del plan integral de recolección y disposición de residuos domiciliarios, el cual también incorporó la entrega en como dato de más de 10.000 contenedores de basuras a igual número de familias de la comuna.